Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. La hipertensión arterial se puede definir como la elevación persistente de las presiones arteriales, sistólica y diastólica. Suele ser un cuadro asintomático hasta que con los años aparecen complicaciones cardiovasculares, renales u oculares. Se recomiendan determinaciones periódicas de la presión arterial sanguínea en adultos con el fin de detectar el comienzo y poder así tomar las medidas preventivas apropiadas. Una vez detectadas, el paciente hipertenso debe seguir una serie de recomendaciones para reducir las posibilidades de futuras complicaciones cardiovasculares. En primer lugar, hay que reducir el consumo de sal, ya que su contenido en la dieta es un factor de riesgo para presentar hipertensión. Se debe proceder a una reducción moderada del consumo de sal, lo que supone en la práctica la retirada del salero de la mesa y evitar alimentos con sal adicional. Por otra parte, debemos limitar al mínimo el consumo de grasas saturadas y de alimentos hipercalóricos, ya que se favorece la acumulación de grasa y, por tanto, se incrementará el riesgo de aterosclerosis y de presión arterial. El alcohol también favorece el aumento de la presión arterial, por lo que hay que disminuir el consumo del mismo. También es muy importante abandonar el tabaco. Fumar no solo es nocivo para el daño que provocan sus componentes, los efectos perjudiciales parecen ir más lejos, ya que además el tabaco parece reducir la efectividad del tratamiento antihipertensivo. El riesgo de hipertensión es proporcional al número de cigarrillos que se fuman al día y al número de años con el hábito de fumar. Por último, siempre es aconsejable fomentar el ejercicio físico de tipo aeróbico. De esta forma, no solo se produce una reducción de las presiones arteriales, sino que también se obtiene un efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo cardiovasculares, tales como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o la hipercolesterolemia. Es recomendable realizar controles periódicos de la presión arterial a efectos de detectar los casos de hipertensión y poder establecer un tratamiento adecuado. En el caso de seguir un tratamiento, es fundamental el cumplimiento estricto de la pauta por parte del paciente. En Centro Cardiológico de Excelencia estamos comprometidos con el cuidado de su salud. Llámenos al 22416962, al WhatsApp 71123025 o bien escríbanos dudas o comentarios al correo electrónico cardioexcelencia.com. Es un inmenso placer servirles. ¡Gracias!